Hola que tal de nuevo amigos de Youtube, soy Super y hoy aquí estamos de nuevo con otro demo, vaya le doy a los botones sin querer El demo de Lego Marvel Superhéroes que como todos, bueno, fue comprarme la consola, ponerme a descargar demos A día de hoy todavía no los he jugado, así que bueno, vamos allá Si que he de decir que este si que jugó la demo en la Xbox 360 cuando salió en su día, pero bueno, gráficamente la Play 4, pues oye, es la Play 4 Tengo curiosidad de ver como se ve, así que vamos a ello Espero que no salte ningún tipo de copyright por la música, porque he mirado que podemos tener la música o quitarla Y bajar el sonido general del juego No solo la música, una pena Hombre de arena, vaya, hacía falta que lo dejaran bien clarito ahí con las letras, por si no los habíamos enterado Bah, Iron Man ha pasado por un póster de Thor A ver, la verdad es que la música mola Pero espero, por lo dicho, que el copyright no me joda el vídeo ¡Hulk aplasta! La verdad es que el juego gráficamente está muy bien No varía mucho de la generación anterior Con un juego multiplataforma Si que se nota en los brillos, en los personajes y tal Pero si que las sombras, si vemos en la espalda de Hulk Está píxera Algo pesado, vale, y ahora que Eh, tengo Algunos juegos Ah, vale, y así apunto a donde lo lanzo Se lo puedo lanzar al No, hasta el encontro no llega Recuerda que volverás a tu aspecto normal Si te tranquilizas Vale, pero es que no quiero tranquilizarme Quiero destrozar Según testigos presenciales El hombre de arena Tiene rehenes en la estación ¡Arena y Pada Hulk! Baja, baja No entiendo muy bien ¿Para qué valen todas estas moreas que recojo? Y tengo un juego en... En la PSP Que es el... ¿Qué juego era el que tenía yo en la PSP? ¿El de Harry Potter? La verdad es que es muy complicado Los pulves son... Son jodidillos Vale, ese de aquí no puedo avanzar Y tengo que hacer algo con esto Vale, me acabo de destransformar ¡Toma! Ahí Iron Man, sí señor Y me llaman muchísimo la atención Estos juegos Pero es que... Son complicados los pulves ¡Oh! ¡Qué bueno! Como lo ha cogido la estrella contra el suelo No, a ver Yo quiero a este ¿Eh? Ahí Iron Man Puedo destruir objetos de Lego ¡Toma! ¡Buah! Como mola Iron Man La repanocha A ver, en teoría tengo que Reventar eso ¿Vale? Muy bien Ah, claro Para deshacer la arena Ahí está Pero a mí Me siguen atacando Pero es que como mola Como nos coge Y nos revienta ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Muy bueno Muy bueno Aquí venía bien alguien fuerte Con buenos gustos Volaría que todas estas fichas Que recogemos Vinieran directamente Hasta nosotros No tener que ir a propósito A por ellas Porque si no las tocamos Las perdemos Y es que sé que valen para algo Pero no sé para qué Vale, está claro Que aquí me hace falta Hulk Vale, no Porque me están pegando Mierda Le he pegado Le he pegado a Iron Man Vale, vamos a ver Antes de que venga alguien ¡Toma! ¡Ole! ¡Ole! Vale, puedo lanzar objetos Pero ¿Dónde los puedo lanzar? Parece que tendréis que superar Abominación Para entrar El coche como si fuese de juguete Obviamente Pero ¿Por qué no tiras Tan cerca, idiota? ¡No te escapes! ¡Hulfudioso! No, pero ¿Por qué Pegas a Iron Man, loco? Vale, vámonos Venga, que hay que continuar No sé si por llenar La barra esa Que tenemos ahí arriba Nos dan algún tipo De bonificación Al terminar Mierda Se le ha caído la arena encima Vale, aquí me imagino Que Iron Man No, a ver No puedo apuntar No Ahí sí Vale Y nos ha salido algo A ver Fulf, que me das a mí Vale Cambiamos de personaje Hasta ahora Todo esto es facilito Tampoco está demasiado complicado Vale A ver A ver Venga, sí Se lo quiero lanzar a este ¡Ah! Me lo han soltado ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, qué bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí apretando el cuadrado Vale Se supone que tenemos que apretar el cuadrado Más rápido Y el círculo más rápido Oye ¿Qué pasa aquí, narices? ¡Ah, vale! Es al ritmo Vale, vale Era al ritmo Que marcaba en la pantalla Y yo estaba dando ahí Como achacando el botón a lo bestia Vale, vale, vale Qué bueno La verdad es que lo jugué cuando salió Y hace muchísimo tiempo de eso Ya ni me acuerdo De lo que hay que hacer Bueno, ya veis Que voy un poco a lo loco Porque es que no lo recuerdo La verdad es que me siento Como si fuera la primera vez Que lo jugara Voy a echar una mano O dos ¡Ja, ja, 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 ja! Calle arena por todas partes Perdestopo es un día de un laña Vale, tendremos que Coger esto que hay por aquí Verde Primero vamos a coger Todas estas fichas Que obviamente Me valdrán para algo A destrozar todo esto Ah, no puedo destrozarlo ¿O qué? Vale, vamos a ver Ah, no Lo coge Hull Tal cual está No hay que hacer nada con ello Vale Vale Vale, apuntamos ahí Vale, ahora sí No vais a derrotarme ¿Por qué no me chocáis Esos cinco? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues porque no me sale De las narices ¿Qué te parece? ¿No puedo subir ahí? No, no me deja Toma Vale, a ver Porque quiero romper esto Y no me deja Vale, pulso No, a ver Pulsar el cero Para hacer la palma sónica Pulso a cero Para efectuar la palma sónica No Pero es que me coge algo del suelo Eso no se hace la palma sónica Ah, vale Que hay que darle varias peces Venga Jope, para romper esto, macho Lo que te cuesta, ¿eh? Venga Es que no No lo llega a romper Y tengo que coger eso que hay ahí Ah, vale Lo tengo que romper con Iron Man Nos ha jodido Nos ha jodido Estoy torpe, ¿eh? Muy torpe yo Venga Sacamos ese trozo de pared Y lo lanzamos ¿Vale? Vamos, Iron Man Que creo que ahora ¡Guau! Parece que hay una llegada Inesperada en la terminal ¡Qué bueno! El tren ¿Cómo que empiezas? ¡Venga, bolas, hostia! ¡Ja, ja! ¡Qué brutalidad, eh! ¡Qué brutalidad con Hulk! Vale, yo recuerdo que Iron Man Volaba No me acuerdo bien Cómo Ah, vale Ahí está Ahí está Vale Y por aquí arriba Yo recuerdo que había algo Vale Vale Por aquí tenemos cosas Vale Seguimos Mientras Hulk anda por ahí ¡Cómo mola el póster este de Hull! ¡Guau! Yo quiero uno ¡Qué bueno! De Hull Te lego Yo no sé Quién está destruyendo más Anda, coño Aquí hay uno Que está atrapado Debajo de la máquina Y liberado Vale, vamos a ver Ahí está ese tipo Que os sigue a todas partes A los superhéroes Ayuda a Stan Siempre que veas Que está en peligro Vale, tengo que ayudar A Stan Me han dicho Pues que quiero romper esto No entiendo Por qué no se rompe ¿Eh? ¿Dónde está Stan? ¡Stan! Mi puñetera ideal No lo veo Bueno, vamos a coger por aquí Estoy a punto de llenar la La barra de arriba De piezas No sé si eso me dará Algún superpoder o algo Parece que os habéis topado Con un muro ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muros no buenos! ¡Muros a aislar a la gente! Profunda Vale, venga Al menos ahora sé Dónde jugar al voleibol La semana que viene Recogiendo piezas Vale, ya la hemos llenado Esto nos da algún tipo De beneficio De ventaja Parece que ninguno Vale, y estas cositas De colores Que aparecen aquí Vale, Hull Creo que Algo Algo vas a tener que hacer tú ¿Eh? El agua Elsa Va a haber que liberarla Seguro Vale Necesito mojarlo Pero ¿Cómo rompo eso? Ah, vale No, no, no Hay una puerta Pero es que No puedo pasar por la puerta ¿Eh? ¿Y entonces ¿Qué hago? ¡Oh! Mira que bien Ah, no Pero no puedo hacer nada ¿Y entonces ¿Qué hago ahora? Ya me he quedado atrapado Eh, hostia El póster De Iron Man Qué bueno Le podré dar A la lámpara Esta Pero es que No se cae Es que no sé Por qué Me la deja señalar Si no puedo hacer nada Vale Vale Vale, esto lo puedo romper Vale, esto sí Vale, baja Y ahora Podré hacer algo Vale, ahí está Vale Vale, ahí lo tenemos Vale Vale Y ahora Hulk Obviamente No lo ha marcado De verde Estaba claro Que tenía que ser Hulk Y en Echar algo Por abajo La verdad es que Está muy muy entretenido El juego Está muy bien Vale, podría reventar esto Vale, no puedo Solo personajes A base del juego Pueden cortar las formas Madre mía Ahí sí Me han destrozado Iron Man Vale Aquí hay algo No, a ver Siempre me equivoco Con el triángulo Y el círculo No entiendo por qué Vale Ahora sí A tomar por saco Bueno Qué buena la música Qué buena Va ¡Va Spiderman! ¡Qué bueno! Supongo que tendré que abrirme paso a tortas Qué bueno Me encantan estos muñequitos de Lego De verdad Están súper chulos Y regalaban este muñeco de Iron Man Al reservar Lo juego En game Por lo menos Hazlo todo Oye Acababa de cambiarlo Qué bueno Qué bueno He de decir Que la segunda parte de este juego La de Vengadores De Lego Marvel Sí que la tengo Porque me la regaló Me regaló el juego un amigo Para mi cumpleaños Que también tengo el demo Que no sé si lo voy a probar Porque quiero jugar en el juego Llevarme Una grata sorpresa Que seguramente Me la llevaré No lo he subido al canal Por supuesto Es un juego En el que Son muy largos Se tardan muchas horas En pasárselos Sobre todo Si quieres Desbloquear todo al 100% Que yo no soy de hacerlo Soy de pasarme los juegos Y punto Pero aún así Estos juegos Son largos Y Me costaría mucho Pasarme el juego Subiéndolo A Youtube Ya me cuesta Pasarme Los juegos Que no subo a Youtube Como para subirlos Además Puedes colgarte De una tela De araña Mi sentido Arácnido Nota algo Ah vale Para subir Por aquí Que bueno Como escala El Speedy Vale Pues darle al 0 He cortado He cortado Lo que iban a decir Oh Que bueno Mira Ja ja Ah vale Así subo Y así bajo Oh Que bueno Que bueno Buah Que ganas de jugar Este juego Mola la ayuda De que salgan Las cositas esas Brillando Porque la verdad Es que Que facilitan Un montón El saber Que es lo que Uno tiene que hacer Vamos a ver Vale Me tengo que cargar Los generadores De energía Creo que ha quedado Bastante claro A ver Speedy Que te vas a quedar Enganchado Me ha parecido Que ha soltado Una telaraña Bastante grande Vamos a coger Aquí Pero es que Aquí hay algo También Que parece que Que aquí Hacemos A no Necesitamos El poder Telegynesis Para mover Algunos objetos Ah Vale Entonces No lo podemos Hacer Con Speedy Vale Lo único Que aquí Dentro No veo Un carajo Que puedo Hacer aquí No tengo Ni idea Vale Vamos a ver Iron Man Si tu Me puedes Echar una mano Vale Vale Vamos a coger Todas las Videcitas Estas De Lego Es que Parpadeando Se aparecen Súper rápido Oye Deberían De dar Un poquito Más De tiempo Para poder Cogerlas Ah Pensaba Que esto Lo iba A destruir Para crear Algo Que Julio Lantase Pero no Vale Entonces Que tengo Que hacer Volver A montar Esto Pues no Vale Y entonces Ahora que hago Vale Como puedo Avanzar Esto lo que os decía Que me parece Difícil Llega un momento En el que no sabes Lo que tienes que hacer Tenemos solo Tres personajes Y No veo Que pueda hacer Nada con ninguno Ahora mismo Porque ninguno Tiene telekinesis Para mover esto No sé Vale Vale Me ha costado Me ha costado Madre mía Madre mía Que mal estoy Vale Conseguimos Unas fichitas Y este No se rompe ¿Por qué no se rompe Este? Vale Ahora sí Ah Este sí Lo voy a poder Romper Con Iron Man No Vale Ya no puedo romper Nada más Cool A ver si puedo escoger Algo Algo O romper Algo No sé Líate a golpes Con él Se está rompiendo Sí, sí, no Sí, se está rompiendo No, no se está rompiendo Nada No se está rompiendo Nada Es que a mí me da Que esta cosa No, es que yo digo Esta cosa Amarilla Parece que hay que hacer algo Con ello Pero es que no No veo Nada Que pueda hacer yo Se ha pirado El cohete Por los aires A ver Está claro Que con esto Hay que hacer algo Esto Ya me parece Inaudito De verdad Que no sepa Qué narices Tengo que hacer aquí Es que no Aquí hay que hacer algo Pero es que no tengo telekinesis Vale Creo que ya sé Dónde va a estar El tema Ah Qué bueno Eso era lo que había visto antes Se queda pegado en las paredes Qué bueno Vale Sube por ahí Porque aquí tenemos esto Vale No A lo mejor con Iron Man No Es que Es que ya no sé qué hacer Es que Hulk No va a llegar ahí arriba Sí Hulk está furioso Sí Ya lo sé Sí Hasta yo Me estoy poniendo furioso ya O sea No puede ser Y alguna letra de estas Es que no sé Qué narices Hay que hacer No tengo ni la más remota idea Vale Vale Se me acaba de morir Este sería un buen momento Para que te enfadases Vale Todo está claro Que tiene que ser con este Hay alguna otra cosa Que podamos hacer Es que Es que no hace nada Vale Vale No sé por qué He apuntado hacia allí Pero bueno No tengo ni idea O sea Es que me he quedado aquí Estancado Y es que me deja marcar esas cosas No sé pa' qué No lo entiendo No lo entiendo Y esto es lo que me da rabia Y lo que se me hace especialmente difícil De estos juegos Que a ver Sé que con esto hay que hacer algo O sea Eso lo tengo claro Pero ¿Qué tengo que hacer? No lo sé O sea Ya he probado con los tres personajes Los ataques que tienen Que no tienen más O sea Y es que no puedo hacer nada Esto me lo deja marcar No puedo hacer nada Esto no puedo porque necesito Telequinesis No tengo nadie que haga telequinesis O sea que Eso no me No me vale No tengo ni puñetera idea Ya no sé qué hay que hacer aquí Así que vamos a dejar aquí el demo Chicos Porque no No tengo ni idea De verdad Ya No puedo Hacer nada Con ningún personaje Así que Vamos a dejar el demo aquí Lo doy por imposible Ya veremos si el juego Que lo tengo por aquí atrás Por aquí Ha de estar Sí bueno Tengo un montón de CDs delante Pero Por aquí que están los juegos de Play 4 Justo aquí No sé si los veis Estos de aquí No Tengo la segunda parte Espero poder pasármela Porque hay más de 100 personajes Todos con sus Poderes Me imagino que se podrá intercambiar En cualquier momento Entre los que ya tengas desbloqueados Y será más fácil avanzar en la historia A lo mejor aquí no podemos seguir Porque nos falta ese personaje Telequinético Para mover eso No lo sé Yo espero que os lo hayáis pasado bien Viendo el vídeo De hecho un poco mejor que yo jugándolo Porque que me pase esto A mí me mosquea un montón Pero bueno amigos Si os ha gustado como siempre Podéis dar una manita arriba Podéis dejar en los comentarios Si lo habéis jugado Y sabéis cómo continuar Porque me gustaría acabar el demo Para ver qué es lo que pasa al final Cómo acabamos con el hombre Con el hombre de arena O si alguno lo tenéis en vuestro canal Decídmelo y pasaré a verlo Y nada Yo con esto me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo amigos Adiós Vale amigos Esto no termina No termina Porque cuando he dejado de grabar Me ha dado por acercar a Spiderman Que ya me he acercado anteriormente Me ha acercado aquí a la escalera Y ha salido un círculo encima de su cabeza Diciendo Mi sentido arácnido Detecta algo Y ha aparecido esta cosa Roja y azul Aquí Por arte de magia Vale Y Vamos a ver qué narices es lo que pasa Obviamente Nos vamos a cargar el generador Ahí está ¿Por qué eso me ha salido Hasta que he dejado de grabar? Porque Tengo el karma muy mal Se ve ¿Hay algo cerca? ¿Veis? Otra vez en el mismo sitio de antes Me ha vuelto a salir eso Y vale Aquí tengo que hacer algo Vale Se ve que me dice que la A Vale ¿Veis como han aparecido Esas dos cosas nuevas de la nada? Pues Lo mismo ha pasado antes ¿Vale? Y por algún motivo Mientras grabo Muchas de las veces Soy incapaz de pasarme A algún nivel Porque sí Porque a la máquina No le da la gana Y me fastidia Y me fastidia Me fastidia al jugar Vale Vamos a ver Nos vamos a destransformar Porque hemos dejado a este pobrecito Aquí estampado Estancado Más que estampado Lo malo es que esta Este gameplay Va a durar bastante Y todo por culpa De que me he quedado enganchado Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ya que estamos Vamos a terminar De pasarnos este juego Fijaos que aquí aparece Aparece esa cosita roja Que de ahí tendremos que estirar La plataforma caerá Y Hulk podrá cogerlo verde Eso Ah no Subimos Nosotros Vale Él no puede Vale Está claro Que ya le hemos dejado El camino A Hulk Ahora nos transformamos Y la liamos Parda Vale Esta parte No Pero porque te destransformas Jodido Ya Y es que no quiero Tranquilizarme Pero Vale Ahí lo tenemos Esto en teoría Tiene que ser agua Vale Ahora digo yo Que nos hará falta Iron Man Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No Tú no Tú tampoco Tú Súbete Súbete Y dispara Me derrito Me derrito Oh no Me derrito Tío Quiero decir Que me solidifico Solidifico Menuda palabra No Venga 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 Que acabamos Con él Oh Nos ha destruido La máquina Vale Hulk Eso es tuyo Chato Ah no Eso era de Iron Man Vale Eh Hulk Tío Costosa tuya Ahí está ¿Creéis que podéis detenerme? Vamos a saborear mis puños Sus ataques son muy rápidos Como arenas muevedizas Tengo la sensación de estar hundiéndome ahora mismo Mierda A ver Ahí lo tenemos Son las de Iron Man Ahí está Ahí está Bueno No va mal No va mal El vídeo va a durar una brutalidad Pero ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Vale Hulk Me lo ha destruido Ah vale No a ver Hulk Suelta eso Vale Ahí Hulk Cataplasta Venga Ahora Spiderman Tendrá que hacer algo Porque es el último Que falta Puede que antes me superaseis Pero os voy a destrozar Con los puños Venga ¿Y ahora qué? Veo que no me entendéis Os daré un argumento de peso Vale ¿Eso se puede destrozar? A ver Quita Hulk Eh, eh, eh Quieto, 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 quieto Vale Aquí A Spiderman Venga Que estoy cambiando A ver ¿Por qué os ponéis todos delante mío? Que no veo lo que tengo delante, hombre Que se me ha puesto Hulk ahí en primer plano Pero ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? Vale, vale Se está llenando eso de agua Vale Vale Y tendrá que ser Spiderman Porque salen los colorines rojos y húles Vale, ahí está Canta Pero déjame en paz Vamos a ver Ahí, 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 ahí Y Sorreón de agua Y ahora ya hemos tenido que terminar con él, ¿no? Vale, se ha solidificado Hulk Es la tuya, nene Ahí está, ahí está Toma, gancho Le arrancó la cabeza de un puñetazo Madre mía, qué brutalidad tienes, Hulk Va, cómo se refleja en el hombro el escenario en Hulk Qué bueno Joder, equipo de limpieza ya ha llegado, madre mía Coulson, consigue el ladrillo cósmico Y asegúrate de que llegue al laboratorio de los cuatro fantásticos Sí, señor Qué bueno, Nick Furya Eh, Hulk ¿Puedes ayudar a limpiar los escombros? Qué bueno, qué bueno Ah, mira Hulk Qué bueno Qué divertido Siempre habrá sitio para un héroe como tú Pues voy fatal de tiempo Mañana tengo examen de trigonometría Tengo que ir a comprar huevos para mi día Y tengo una ansiedad enorme Qué bueno Ahora tengo más ganas todavía de empezar el juego de... Lo que hace apilando los camiones de Hulk Ah, qué bueno Qué bueno Lo que decía Ahora tengo más ganas de jugar La segunda parte de este juego Que lo tengo para Play 4 Pero tengo tantos por terminar Que todavía no he empezado Que voy a tardar bastante Así que nada, amigos Ahora sí que sí El vídeo ha terminado Me voy a despedir Esta es la intro que apareció al principio Que no dejé puesta Que es donde se ven un poco Lo de los ladrillos Y el surfero Vamos a ver Creo que no era muy larga Pero bueno, ahí veis al surfista Al surfista plateado Y suena como si alguien estuviera Comiendo ladrillos De Lego Que me imagino que será el... No me acuerdo cómo se llama El devorador de mundos Ahí está, ahí está Veis, es el devorador de mundos Y se supone que ahí es cuando Va a ir a la Tierra Porque eso es lo que se ve Justo al comienzo de la demo Veis, ahora pulsa Cualquier botón Para empezar la demo Así que nada, amigos Es un juegazo Está súper barato Así que Si os amó Y no lo habéis jugado hasta ahora Ya veis que es súper divertido Gráficamente se ve espectacular Eso sí Los puzzles son un poco Jodidillos Pero bueno El juego en definitiva Está muy bien Ahora sí que sí Me despido Ya os he dicho antes Lo de que si os ha gustado Manita arriba Y todas esas cosas Así que no me repito Me despido, amigos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós